Inocente me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco como te gusta vivir que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco como te gusta vivir y no sabes que conozco como te gusta vivir Inocente me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco como te gusta vivir que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta queriendo suplicar que te perdone mirándome a los ojos pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás seré más fuerte pensando en por qué no puedo amarte ni quererte teniéndote a mi lado solo voy a sufrir de más con el tiempo y ahora dime y ahora dime qué se siente no me voy a alimentar es por eso que hoy despierto hoy me vuelvo a levantar Y una noche y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta queriendo suplicar que te perdone mirándome a los ojos pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Y esa noche en la que tú volverás seré más fuerte pensando en por qué no puedo amarte ni quererte teniéndote a mi lado solo voy a sufrir de más y otra noche en la que tú volverás Inocente